Música Tenemos la suerte de contar con una escuela de cine y de biovisual que sin duda alguna se caracteriza por la calidad, por la excelencia de su trabajo. Aquí se dan cita la vocación, el talento, el enorme talento de todos estos estudiantes y de las personas que han pasado por aquí y unos magníficos profesionales que ponen todo su conocimiento al servicio del aprendizaje práctico que es como más se aprende en este negocio de todos estos alumnos. Tenemos más de 3.800 obras que han sido seleccionadas para participar a lo largo de estos años en festivales o en ferias de cine. Tenemos más de 400 premios nacionales, internacionales a lo largo de todos estos años. Probablemente sea una de las escuelas más laureadas de todas las que existen y simplemente por poner el último dato, el año pasado tenemos 12 nominados a los doyas y tenemos 5 de los 12 cortos están además financiados, ayudados, subvencionados por la Comunidad de Madrid. Nosotros decidimos hace años con estos recursos escasos hacer una fuerte apuesta fundamentalmente por la promoción, por la formación y por el corto. Yo quiero agradecer a todos los que trabajan aquí y a todo el sector de la industria audiovisual y cinematográfica el trabajo que realizan, el esfuerzo que hacen, cómo vencen las dificultades y cómo ayudan también a contribuir al desarrollo económico-cultural de Madrid y a pasear el nombre de Madrid-España por todos lados. ¡Gracias!